¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar, se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Llegó al chile y sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Y qué maldad Quiero olvidar, se va a lograr El dolor El dolor Mientras fumo y tomo vino Mientras fumo y tomo vino Mientras fumo y tomo vino Así seco y tomo vino Mientras fumo y tomo vino Mientras fumo y tomó Ya se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero al chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Que ya me da igual que el año ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Noche como de costumbre amanecerá Pero es lo que hay Noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Noche como de costumbre amanecerá Noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomó vino ¿Qué será? ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar se va a lograr El dolor El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomó vino Que estar contigo ya no me combino Bye ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tu y yo Nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino